¿Puedo ayudarle? Sí, sí. Mi hermano Pepe está comiendo jadea de nuevo y no quiere salir. ¿Puedes ir a investigarlo? Todo lo que sé. Vamos, vamos. Yo te acompaño, si no sabes el lugar. En tu casa, sí. Es el avión. Tengo cosas así. Tengo un garajito donde guardo todas las cosas para los sospechosos. Ya sé dónde queda la casa. Ya que es un avión y yo. ¿Qué tal, Di? Buen día, detective. Buen día. ¿Vas a resolver un misterio? Sí, madame. ¡Toc, toc! Voy a salir de casa. Aquí estoy. Pepe, debes dejar de comer jadea. Bueno, es mi favorita. Bueno, ya dejaré de comer poco, solo en la merienda. Sí, si no sabes el caso. Vámonos a disfrutar en el barco. Y este es otro misterio resuelto con el detective Gustavo. Sí, qué buen misterio ha resolvido. Ahora todos nos vamos a despedir. ¡Adiós! 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 Gracias.